El abuso sexual infantil es un delito y una de las formas más aberrantes de maltrato infantil. Sucede en un alto porcentaje en el ámbito intrafamiliar, donde involucra las relaciones de confianza de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre en todas las clases sociales y se estima que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes son víctimas. Del abuso no se habla y este es uno de los mayores obstáculos para detectarlo, prevenirlo y abordarlo. Se nota que hace falta, estos programas son muy necesarios, muy necesarios. A veces no sabemos por qué el chico te visita a las seis de la tarde, a las siete de la tarde. Y nos sentamos a tomar un café, hablamos, hablo con las niñas, sobre todo las adolescentes. Pero claro, quizás a partir de ahora puedan contar lo que les pase. Así que la verdad que los felicito a ustedes por esta campaña. Y vuelvo a repetir, era muy necesario, muy necesario. Y mucha atención de los chicos, muy entusiasmados, como muy abiertos. Una actividad hermosa, más por el final que están pintando sus remeras. Eso les llama mucho la atención. Y el escrito que eligió cada uno también llama la atención. Esto es decir, cuidame, mi cuerpo es mío. Muchos aceptaron ese escrito y bueno, a nosotros nos llama la atención para tenerlo en cuenta también para el futuro, para ver cómo trabajamos este tema. Esto me parece muy interesante y más que llegue al área rural. Es muy interesante y bueno, y que sigan, que sigan promocionando esto que nos ayuda a los maestros. Porque por ahí nosotros no tenemos todas las herramientas para hacerlo y es buenísimo que vayan por todas las escuelas. ¡Contalo! Si alguien te hace sentir mal, te vamos a ayudar, decilo, contalo, tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Si alguien te hace sentir mal, te vamos a ayudar, decilo, contalo, te vamos a ayudar.